La verdad que me gustas bastante y todo lo que tú tienes mami es arte Si supieras que todo el día pienso en ti, desde que me paro hasta que voy a dormir Quiero confesarte cada día yo te sueño, esto que siento es verdadero Pa' qué mentirte, te soy sincero, ser más que amigo es lo que yo quiero Ya tengo la curiosidad, imagino que rico se sentirá Darte besos y un amor original, que comience en enero y cada año vuelva a empezar Tengo una necesidad, quiero darte eso que nadie te da Eso que tú nunca has sentido jamás, tengo muchas ganas y en tu boca las quiero saciar Quiero estar ahí donde puedas sentir que estoy pa' ti, que estás pa' mí Y puedes sentir lo que quiero decir, no quiero ser más tu amigo Quiero estar ahí donde puedas sentir que estoy pa' ti, que estás pa' mí Y puedes sentir lo que quiero decir, si quieres andar conmigo Ay, tú y yo en el mar sintiendo la brisa, ver tu caminar Más aprovechemos que hay luna y en nada, y tengo unas ganas que quema Imagínate tú y yo bailando reggaetón pegado hasta abajo sintiendo tu calor No es secreto, tú sabías lo que yo quiero Yo buscaba amor puro, verdadero Esa cara me atrapa, tu sonrisa me engancha Todo lo que tú tienes sabes que me encanta Y aunque somos amigos tu cuerpo me embriaga Yo quisiera ser tu héroe sin capa Imagínate tú y yo bailando reggaetón pegado hasta abajo sintiendo tu calor No es secreto, tú sabías lo que yo quiero Yo buscaba amor puro, verdadero Quiero estar ahí donde puedas sentir que estoy pa' ti, que estás pa' mí Y puedes sentir lo que quiero decir, no quiero ser más tu amigo Quiero estar ahí donde puedas sentir que estoy pa' ti, que estás pa' mí Y puedes sentir lo que quiero decir, si quieres andar conmigo Si me rechazas no me enojo, lo entiendo que esta vida está llena de mujer y ego O solo quieren a alguien por su despecho y es triste que contigo lo han hecho Te entiendo, si no quieres y sales corriendo Que ya no confíes por lo que han hecho Si no quieres pues yo me alejo, me alejo Te entiendo, si no quieres y sales corriendo Que ya no confíes por lo que han hecho Si no quieres pues yo me alejo, me alejo Tú y yo en el mar, sintiendo la brisa y ver tu caminar Me aprovechemos cada luna llena Y tengo unas ganas que queme más La verdad que me gustas bastante Y todo lo que tú tienes mami es arte Si supieras que todo el día pienso en ti Desde que me paro hasta que voy a dormir Quiero confesarte cada día yo te sueño Esto que siento es verdadero Pa' qué mentirte, te soy sincero Ser más que amigo es lo que yo quiero Ya, tengo la curiosidad Imagino que rico se sentirá Darte besos y un amor original Que comience en enero y cada año vuelva a empezar Tengo una necesidad Quiero darte eso que nadie te da Eso que tú nunca has sentido jamás Tengo muchas ganas y en tu boca las quiero saciar Quiero estar ahí donde puedas sentir Que estoy pa' ti, que estás pa' mí Y puedes sentir lo que quiero decir No quiero ser más tu amigo Quiero estar ahí donde puedas sentir Que estoy pa' ti, que estás pa' mí Y puedes sentir lo que quiero decir Si quieres andar conmigo